La reconocida periodista lojana, la magister Carla Jaramillo, nos acompaña la mañana de hoy. Aquí en saludo, Carla, bienvenida, buenos días. Hola Lenin, muchísimas gracias, gracias por este espacio brindado. Bien, yo creo que el trabajo periodístico y también el trabajo personal, intelectual, profesional que uno realiza, a veces es bueno compartirlo con la ciudadanía y una importante obra que usted ha presentado ya en la capital de la República, Maternidad Postergada, el viaje a la maternidad postergada, puede ser de mucha ayuda para muchas familias, no solo para las mujeres. Yo creo que aquí involucra el tema de la familia, de la pareja, fundamentalmente para tomar valiosos consejos. Así que quisiera un poco mirar la piel de esta obra que ya ha sido presentada. Gracias Lenin, sí, así es, efectivamente el jueves anterior se hizo la presentación del libro El viaje a la maternidad postergada. Es un libro multimedia, es un libro que recoge lo que es audio, lo que es video. La presentación también estuvo con una puesta en escena, ¿no? En donde hubo cinco momentos, ¿no? Teníamos a una persona rezando el rosario como primer momento, en un segundo era un altar con la Virgencita de la Esperanza, y luego el público podía ver lo que es las ilustraciones, escuchar el audio, y también un video que lo realicé mientras usaba una maestría, en donde me quiebro y luego transmitir todo ese sentimiento, esa angustia, ese dolor por lo que pasábamos. ¿Cómo nace esto? Básicamente es hace más de año y medio, básicamente, cuando cursaba la maestría en artes visuales, y este trabajo es producto de titulación, ¿no? Entonces yo pensé, en algún momento no sabía exactamente qué tema abordar, cómo tratar esto, qué trabajo presenta. Sin embargo, parte del personal docente que tuvimos nosotros en la maestría, hubo una persona que habló respecto al cáncer de útero, ¿no? Entonces yo creo que eso fue como también el aliciente de poder querer transmitir, ¿no? Porque dentro de arte se puede hablar del dolor, la angustia, la desesperación, la impotencia, la ira, ¿no? Cómo transmitir todo eso, ¿no? Entonces lo que yo digo es un trabajo íntimamente público, íntimo porque la presentación fue así, fue con un grupo reducido de personas para que puedan vivir y para que puedan experimentar realmente y de alguna manera sentir ese dolor y esa angustia, ¿no? Fue increíble porque la gente salía llorando, ¿no? Fueron entrevistados también luego de esta puesta en escena y la gente lloraba, ¿no? Y el abrazo fraterno y decir, no sabía por todo lo que pasaste, qué fuerte que ha sido y qué valiente al mostrar este tipo de cosas. Entonces, ¿por qué valiente? Porque claro, es un tema que nosotros las mujeres lo vivimos desde un rincón, desde el silencio. Sin embargo... Pero puede que muchas se puedan identificar con lo sucedido, obviamente. Indudablemente. Indudablemente, Lenin. Indudablemente la maternidad postergada es un tema tan actual. Las mujeres ahora dejamos mucho más, nos dedicamos al tema profesional, al tema de la capacitación, al crecer profesionalmente. Sin embargo, relegamos la maternidad. Y cuando ya queremos ser madre, de pronto la naturaleza ya nos juega en contra, ¿no? Entonces, yo no digo, y mi mensaje no es para que todas las jovencitas vayan a ser madres, no. Simplemente que tengan esta mirada, ¿no? Y como usted dice, Lenin, sí. Yo estoy segurísima que muchas, muchísimas mujeres se han visto reflejadas en ese libro, ¿no? Porque la maternidad postergada o de pronto el hecho de hacer tratamientos de fecundación in vitro es doloroso. Es muy, 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 muy fuerte porque uno sabe cómo inicia, pero no sabe cómo termina. En mi caso, esta fue la historia que me tocó vivir, pero yo estoy segurísimo que es la menos dolorosa y gracias a Dios con un final feliz. Ahora, quiero rescatar algo que creo es fundamental por lo que usted dice, las jovencitas. Aunque ahora los matrimonios jóvenes, yo lo he escuchado, lo he visto, hacen una pausa en el tema de la descendencia porque quizás tienen todavía otras tareas pendientes de carácter profesional, de carácter personal y llegan a un acuerdo de esperar a terminar su maestría o a terminar mi PhD y conocer un poco, viajar y luego sí pensar en la maternidad. En buena hora que lo hagan de manera conjunta. Es decir, yo creo que eso es importante rescatar porque retrocediendo al pasado quizás no había ese diálogo, ese acuerdo, ese análisis, ese trabajar en conjunto entre las parejas y decir vamos por este camino. Yo creo que eso también ha variado mucho con el pasar de los años. Sí, 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 indudablemente. Antes como eran las mujeres teníamos básicamente la obligación de ser mamás y no solamente la mamá de un solo hijo. Y un poco aislada la tarea. Dedicada además 100% a la maternidad, a la crianza, a las responsabilidades de la casa. Sin embargo, esto ha cambiado drásticamente. Yo digo, siempre hay que agradecer a todas esas mujeres que lucharon por nuestros derechos. Porque gracias a esas mujeres ahora nosotros podemos estudiar, podemos ser profesionales y ejercer nuestra profesión. Gracias a esas mujeres. Entonces estos cambios se ha dado también en este sentido, que la maternidad ya para nosotros es una opción. Es una opción, es podemos elegir ser o no ser. Y obviamente si es que estás en pareja va a ser una decisión en conjunto. Y está bien si es que vos en pareja o de manera individual la estás posponiendo, la estás relegando. Está bien. Simplemente es toma alternativas, ve que lo puedes hacer. Ahora la ciencia en cuanto a medicina ha avanzado muchísimo. No, hay el congelamiento del óvulo, ¿no es cierto? Hay también la fecundación in vitro.